Si ganamos, me saltaré en tu cara What? Te cagaste Que este de OnePushMan, pero que fue eso? Si ganamos, me saltaré en tu cara Si ganamos Te prometo Que me saltaré en tu cara Si posta o... He entendido No se diga más Deja Buena motivación No, música también Como ponerte de pie con mensaje motivacional He entendido No se diga más Allá voy No se diga más Creo que fue un meme este el... Que fue en febrero creo Ay no, cae uno en Dragon Ball Ahora vamos a ver este Si me acuerdo que fue un meme que fue en febrero, casi marzo me parece eh Esto es mi alenteja con los memes, pero bueno vamos a ver esto un poquito más Si ganamos Si no lo haces Que me saltaré en tu cara Que me saltaré en tu cara Entendido No se diga más Y no se diga más No, no se diga más No se diga más No, hijo de puta No, hijo de puta Así que no me discuta si hazlo Que no... Que no acorde este video pero no me acuerdo en qué parte está así que vamos al principio Si no lo haces eres fan de Kuno Bueno, está bien Pero la verdad no creo que funcione Y da mucha pena decirlo Chicos pongan mucha atención Con estas palabras se conquista una niña Que unifla Pues Si algún día no tienes en donde Sentarte, pues Puedes hacerlo en mi cara Trato hecho Ay, bien hecho Kiave Quedó finísimo Aunque lamentablemente tuviste que practicar Con la coliflor Y yo soy team Brola Pero bueno, ya ni modo La Brola no pudo venir a entrenar Así que ya cuando la veas Lo haces con ella Me refiero al piropo, claro Espero que ustedes también lo hagan Si quieren conquistar a la minita que les gusta No hagan eso Síganme, dejen su like Y suscríbanse para más consejos con Wiz O sea, yo Nos vemos, bye bye No sé qué digo Pero lo voy a gastar cada más Bye